Este corrido que canto yo les quiero dedicar Para todos mis paisanos que no se saben rajar Que los Estados Unidos se la vienen a ricar De diferentes países en este país andamos Todos somos inmigrantes pero nunca nos bajamos El trabajo que nos den a gusto nos rarricamos El presidente señores a todos nos va a sacar Es lo que dice la gente pero eso no va a pasar Todos somos unidos y por eso hay que luchar Y un saludo para todos los paisanos Hay para Centroamérica y todo México Y para toda la raza de Estados Unidos A mi familia querida Un saludo yo les mando En donde quiera que estén Saben que yo los extraño Un día yo regresaré Para poder atrasarnos De Guatemala señores Un saludo yo les mando A todos mis paisanos Que en este país andamos En quien le ganas mi gente Y pronto nos regresamos El presidente señores a todos nos va a sacar Es lo que dice la gente pero eso no va a pasar Todos somos unidos y por eso hay que luchar Un saludo yo les mando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!